Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo, su servidor Tony305, mejor conocido como el Rubio de Ojos Azules. Mis amigos, en este video les traigo información sobre las actividades durante la celebración del Super Bowl o mejor conocido en español como el Super Tazón. He tenido bastantes mensajes de personas preguntándome si tengo un poco de idea de qué va a pasar en esos tiempos, que cuando se celebra este evento aquí, que va a ser a finales del mes de enero. Mis amigos, si tengo información nueva y yo quiero compartirla con ustedes, así que si ustedes quieren saber más, cómo esto les va a ayudar o les puede afectar en su negocio, entonces adelante con el video. Bueno mis amigos, este evento de Super Tazón va a ser aquí en Miami, pero antes de comenzar quiero también dejarles saber que las personas que viven en otras partes fuera de Miami se pueden beneficiar bastante sobre ese día que va a ser febrero 2 del 2020, que es un día domingo. Ese es uno de los días donde todas las aplicaciones de comida siempre están bien ocupadas en ese día como está el evento de Super Tazón. Así que es bien importante que si usted quiere trabajar, sácale provecho. Volviendo ahora aquí a los que vivimos aquí en la Florida, en Miami, ese va a ser una semana de locura aquí en el sur de la Florida. Mis amigos, se espera que entren aquí a Miami o que vengan a visitar o para estar en este evento alrededor de 500 mil personas. Dicen que el día de Super Tazón, solamente el día de Super Tazón en el estadio del Hard Rock Stadium aquí en Miami Garden, se espera que van a haber alrededor de casi 150 mil personas. Claro, de esas 150 mil, solo menos de 70 mil pueden sentarse en el estadio, pero alrededor van a haber muchos eventos que se estima que van a haber alrededor de 150 mil personas. El negocio de la comida, en mi opinión, va a estar bien ocupada porque si nos ponemos a pensar cuando tenemos aquí el evento que le llaman el Spring Break o las vacaciones de primavera, aquí en el sur de la Florida se pone una locura. Y yo voy a hacer un video sobre este tema más adelante, pero lo que quiero traerles a ustedes a conciencia esto. En el tiempo de la semana de Spring Break, el negocio de la comida, mis amigos, es buenísimo, no para y uno hace buen dinero. Casi todos los hoteles están arrebatados. Ahora estamos esperando 500 mil personas. He tenido la oportunidad estos días de hacer Uber y Lyft de pasajeros y he tenido la oportunidad de ver a personas que trabajan en hoteles. Y yo les he estado preguntando cómo está el negocio de ustedes, cómo están los hoteles. Me dicen todas las tres personas con las que hablé de diferentes hoteles, dos en Miami Beach y uno que trabaja aquí en el downtown. Me dijeron ya el hotel está lleno a partir de la semana que viene, que es el fin de semana de Matthew Luther King. Ya todos los hoteles están sobre lleno, ya no tienen cupo, ya están llenos. Y me dicen que habían cuarto que lo estaban rentando por casi 700 dólares al día, no la semana, al día. Para que ustedes miren la demanda y la necesidad que hay. Así de que mis amigos, va a ser una buena semana. Ahora, todas las actividades que ustedes van a comenzar a ver aquí en Zulalofrida van a ser bien grandes, principalmente cerca al estadio y lo que es el downtown de Miami y South Beach. Ahora, bien importante, mis amigos, y yo quiero que ustedes sepan esto y estén preparados. Para aquellas personas que están interesadísimos en hacer pasajeros, en estos días yo voy a estar subiendo un video de cómo hacer su primer viaje de pasajero para Lyft y para Uber. Así ya ustedes, si lo quieren hacer, lo pueden probar. Una de las cosas que va a pasar, van a ver en mi opinión y es mi opinión porque todavía no sé lo que Uber o Lyft van a sacar, pero van a ver bastantes promociones. Y les voy a decir por qué van a ver eso, porque tuve la oportunidad de hablar con unas personas que trabajaron para el Super Bowl de Atlanta y me dijeron de que en cada día de todos los eventos que estaban pasando allá, era bien fácil hacerse entre 150 a 200 dólares en menos de siete horas por la demanda que había. Mis amigos, como dije temprano, el 20 de enero es el día feriado aquí en todos los Estados Unidos en celebración del Martin Luther King. Pero ese es el día donde realmente ya va a comenzar todos los eventos del Super Bowl. Oficialmente los eventos del Super Bowl van a comenzar el 25 de enero y eso va a ser con bastantes conciertos, algunos gratis y algunos que uno tiene que pagar. Pero cada día del 25 en adelante van a hacer conciertos y eventos, o sea que el centro de convenciones de Miami Beach va a estar lleno de eventos toda la semana. Igualmente que el Marlin Stereo va a tener un evento grande, van a haber eventos en el Miami Miami Marina y principalmente en el Bayfront Park. Según también tengo entendido, no estoy muy claro, pero también va a haber una parada de creo que va a ser el día primero de febrero en el downtown de Miami. Van a haber paradas con personas brasileñas, argentinos, diferentes países celebrando el melting pot. Como aquí en Miami estamos llenos de diferentes culturas, todos los países van a tener su representación. Según por lo que escuché en las noticias, así que va a haber una locura aquí de tráfico, va a haber una locura de órdenes en mi opinión y ojalá que Dios me escuche, que haya bastante órdenes. Ahora, esa demanda va a ser más acá en el downtown de Miami y también cerca de Miami Garden. Para las personas que trabajan cerca del estadio donde va a ser el Super Bowl, esa zona va a estar en demanda para la comida porque muchos de los residentes no van a salir y más bien van a ordenar comida. Y yo creo que es importante que ustedes también, principalmente si hace moto, estés en esa zona porque usted va a tener bastante demanda, van a andar como locos para arriba y para abajo. Mis amigos, los que trabajan fuera de Miami Garden, cerca del estadio, los que trabajan en la zona de Kendall, Homestead, Cutlet Bay, toda esa zona fuera de todas estas actividades, en mi opinión, ustedes van a tener bastantes actividades porque muchas personas no van a ir a trabajar porque van a ver, van a ver muchos eventos cerca donde esas personas trabajan y prefieren mejor quedarse en casa. Yo creo que esto va a abrir muchas puertas y como digo, ojalá que Dios me escuche, pero que el negocio se nos reviente tanta demanda, así podamos hacer buen dinero. Ahora, mis amigos, es tiempo de realmente meterle duro a esto y estamos hablando que del 25 hasta el 2, que es el día oficial del 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 super de supertazón. Las actividades aquí van a ser fuera de control. Aquellos que no quieran trabajar, pero que quieran disfrutar y ver estos eventos, es bien importante que sigan las noticias que se pongan en Facebook o en Internet y miren las actividades, porque también van a haber fuegos pirotécnicos el día viernes 31 y el día sábado primero de febrero, en la cual van a ser espectaculares. Así que según por lo que escuché por unos foros de choferes que hacer el Super Bowl es como mezclar el día de acción de gracia junto con Navidad, junto con Año Nuevo. Así es la demanda que va a haber y se espera que van a haber choferes que van a venir de más allá del norte, como de Jacksonville, Orlando, toda esa zona. Vienen para acá abajo a trabajar, porque la demanda es bien fuerte y no todo lo que estamos acá vamos a poder tal vez aguantar. Estamos hablando 500 mil personas nuevas que están entrando, más los residentes que ya estamos acá. Eso va a ser bastante. Así que mis amigos, preparémonos. Entonces traigo este mensaje ahora para que usted ya se prepare mentalmente y hagan y hagan arreglos para los que quieren hacer el pasajero o para los que quieren evitar todo este monstruo de lo que va a pasar para que ya estén preparados. Bueno, mis amigos, será hasta en el siguiente video. Bueno, mis amigos, por favor, denle like a este video y si tienen algún comentario o alguna pregunta, me lo pueden dejar abajo también para aquellos que no se han suscrito. Por favor, denle click donde dice subscribe y también denle click donde está la campanita. También me pueden seguir en mi página de Facebook o en mi página de Internet que es Tony305.com. Se me cuida, mis amigos y que Dios me lo bendiga.